Únete al show más canallita de la radio. Selfie, con Antonio Expósito. Continuamos en la recta final del programa 100. Y estaba antes por aquí, sigue por aquí, Barea. ¿Qué tal? Aquí seguimos, no me puedo ir todavía. ¿Has dejado a Negra que entrara un momentito a lucirse un poquito? Sí, sí, muy entretenido. ¿Te ha gustado, no? Sí, sí. Ha estado bastante bien, la verdad. Cosas que trae a veces que dices, oye, pues está guay, está como molón. Oye, te digo una cosa. Hay un lugar en la ciudad de Valencia, lo digo siempre, en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro. Ahí como a esperar a salir a escena, de repente, pues es el camerino de Ruzafa. Calle Cura Femenina, número 16, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Pero hoy, Barea, vamos a hablar con un hombre que, bueno, pues ha tenido a bien hacer un especial Estupefacientes, para celebrar que hoy cumplimos 100 programas. Muy bien. En antena con Sefi Radio Show. Aunque es un tipo inocente, tú a ver, le das a lo mejor un espejo y un turulo. Y él, pues, va jugando, va llenando de bao el espejo, va como llenando de bao el espejo y hace circulitos con el tubito, hace ahí, a lo mejor le queda un bonito cuadro con lunares, ¿sabes cómo te quiero decir? Claro, un poquito, mucho arte yo leo, un poquito. Ardeco, muy bien. Un poquito de arte. Algunos piensan que sus tweets causan adicción, otros afirman que son perjudiciales para esta, nuestra sociedad, y a otros les encanta sentarse, relajarse y meterse en vena a sus tweets vestidos con chándal de táctil, eso pasa a veces también. Hablamos con el Chapo Guzmán del microblogging, cuidado, con el duque del menudeo mediante hashtag. En definitiva, hablamos con el tipo que soñó ser como Pablo Escobar, pero de los 140 caracteres trae Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? Programa 100, ¿no? Programa 100, una noche de emociones. Aquí todo se magnifica también. Un selfie radio solo se magnifica todo. Yo le he metido tres puntos a Barea y dos a Ángel, nuestro técnico. La verdad es que dentro de la casa todo se magnifica, ¿no? Sí, a ti no te he metido ninguno porque tú eres intocable para mí. Oye, un poco cartitas sobre la mesa. Os pregunto a los dos también, ¿eh? Cartitas sobre la mesa. Cartitas enrolladas un poco. Un poquito enrolladas. Cartitas enrolladas. A lo mejor le falta un trocito de cartón porque hay una... Sí, el bonómetro roto, un poquito... Nada marronero para papá y mamá. Papá y mamá ven una tarjeta de visita con una esquineta rota y no sospechan para nada que es para hacerte una pava. A lo mejor diciendo, mamá, pues a lo mejor que has hecho con el bonobús. Efectivamente. De normal los niños también tienen la manecita un poco larga, el monederete de la abuela. Mamá diciendo, uy, qué raro lo tican ahora, ¿no? Cartas sobre la mesa. A lo mejor qué droguitas hemos consumido en la mesa, ¿eh? Qué droguitas no. Ah, qué droguitas no hemos consumido. No, sí, hemos coqueteado un poquito con la... Está muy mal drogarse. La gente que nos escuche en Sightly Radio Show, los oyentes, los cuatro, que sepan que la droga no es buena. La droga no te escupe ni te quita dinero. Bueno, a la larga sí, pero no hay que drogarse. La droga no, pero tu hijo John que sí, a lo mejor te roba la droga. Me gusta que traes rufles, tiene que hacer un trozo sobre droga y prefiero hacerlo sobre las que no ha probado por tiempo. Claro, es como para decir, a ver, tenemos que quitar, ¿sabes? Bueno, drogas que hemos probado, vamos a ver. Claro, de pequeño tú empiezas a... El alcohol, el alcohol es lo primero, el alcohol barato. Cuidado, cuidado, abrimos debate. ¿El alcohol es droga? El alcohol es droga totalmente. ¿Cuál es droga? Una droga legal, porque le pegan el precintete este del Estado español y ya es droga legal. ¿Con impuestos? No, con algunos, sí, creo que tiene algo de impuestos. El alcohol creo que está algo... ¿El tabaco es droga? El tabaco también es droga. Mercedes Mila dice que sí. Entonces, lo que diga esa mujer. Pero digo yo, por ejemplo, vamos a ir un poquito pasito a pasito, pero esto es un poco como para educar, ¿no? Eso sería un poco educar y decir a la gente que no tome. La labor didáctica de Selfie Radio Show, ¿no? Eso es, un poquito la pedagogía, ¿no? Pedagogía canallita, que a lo mejor sería el hachís. ¿Hemos coqueteado con el hachís? Hemos coqueteado con el hachís en dos versiones. En dos versiones, cuidado. ¿En el apaleado? No, hemos coqueteado con el hachís fumado. Ahora hay polen, porque claro, la gente, como ya dijimos hace unos programas, ahora hay polen. Ahora, claro, qué mayor soy. Pero cuando eras más chiquillete, pues tú, como vas apaleado. Tomas rueda de camión. Claro, ruedita de camión. Y los que pasaban, los más avispados, tenían una, como era un pan de chapata, era pues todo drogado, todo de hachís, era apaleado, ¿vale? Entonces, para el menudeo, lo cortaban, quemaban un poco, yo es por lo que me han contado, quemaban un poco el filo de un cuchillo. Claro, un cuchillo cebollero muchas veces. Y lo cortaban, y de ahí es lo que vendían los talegos. Un talego de costo era pues una pieza Z. Que en Valencia se pasaba muy mal, porque la gente decía, mira, esto es lo que han pasado en Valencia. En Requena, que era un pueblo de Z, que me lo han dicho, pasaban unos tronchos que parecían como rodajas de embuchado. Te lo digo. Lo pasaba a gente que hoy en día, por ejemplo, hay que escribirse con ellos por cartas, ¿no? Sí, puede ser. O a través del cristal. Sí. O a través del cristal. Y que hay mucha gente de, dale, palo, bachateo, junto a ellos. Puede ser que sean compañeros de… ¿Hachís, vareas? Hemos coqueteado con los hachís. Hemos coqueteado. ¿Alguna vez, no? También en Vétera, también un pueblo que me han dicho, se quemaba y se echaban el yogur y se comía. Efectivamente. Esa era la otra versión. La otra versión era comer. La gente la hacía con galletas y todo. Yo me acuerdo de una noche buena que, vamos, no me metieron un puñadazo en el ojo. Así sí me lo metieron. Sí, sí que es verdad. ¿Marihuana? Tapalearon. Tapalearon a ti. ¿Marihuana, cómo la hemos gestionado? ¿Cómo la gestionamos? ¿Cómo la gestionamos? O sea, hemos tomado también diferentes versiones, a lo mejor solo en una. No, la marihuana es más, la marihuana es solamente… Porque es más sana. Sí, pero hay mucha gente que dice, ¡pastel de marihuana, pastel de marihuana! Eso es innovar, eso es tirar el dinero, tirar la droga. Chavales, si pilláis droga… Que no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, pero en el caso de que… Ya que ya sea que estás. En el caso de que digáis, joder, pues mira, hoy sí, hoy me voy a drogar. No lo echéis en pasteles, no hagáis el tonto. Como mejor es fumar. Como mejor en el caso de que queráis tener la opción de drogaros. Que no hay que hacerlo. Aquí en Selfie Radio Show decimos que no droguéis. Pero también hemos dicho muchas otras cosas que no hagáis y os las paséis por el forro de las pelotas. Pero bueno, sí. Como botar al PP. Pero escúchame una cosa. Por ejemplo, la heroína está claro que no la hemos probado. Pero cuidado, que también es un punto muy fuerte. ¿La hemos visto en persona? Cuidado a la heroína. Varea, ¿tú has visto la heroína? Cuidado. ¿Has visto heroína? He visto heroína. ¿Has visto heroína? Pero pone caras de no solo he visto. No, 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 la he visto. De cerca. Vettra tuvo una época y conozco a alguno que acabó muy bien. Yo es que he hecho mucho caso de lo que me han dicho los chichos, que era más chutes, ¿no? Ni cucharas impregnadas de heroína. Los cáliz, los cáliz. Claro, pero yo... También he encantado luego por la fuga, creo. Pero ¿y no hizo ninguna versión los chichos? No, creo que no, creo que no. A lo mejor no. Vale, pero no la hemos visto cerca. No, no, no. De momento no. Nunca. Nunca digas de este agua no beberé o esta cucharica no meteré ahí. No fumaré. Cositas así, ¿no? No, de momento no. ¿Queréis introducir alguna droga que a lo mejor sí que hayáis coqueteado? Lo digo para decirle a la gente. No la toméis. Ellos lo han hecho, pero no la toméis. Yo así más extraña, bueno, pastillas y todo esto, nunca me han gustado las drogas duras. ¿Pero por el logo? ¿Por el logo que lleva las pastillas que a lo mejor te parecían muy comercial? Por ejemplo... Sí, Batman. Comercial era todo marca. Superman. Más comercial que Superman no hay nada. No, pero tú no has escuchado la frase, pillamos unas Mitsubishi. Eso se ha oído mucho, ¿no? O sea, que era como marcas. Ahora hay unas que dicen que es de WhatsApp. Que las de WhatsApp son muy tochas. Es como si fuera un Eferalgan. Que eso la tiene hasta que partir. Que los de Podemos no, los de Podemos toman esa otra, ¿cómo se llama? Telegram. Telegram. Toman Telegrams. Un poquito... Sí, 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 sí. Line, line. Telegrams, las pastillas del cambio un poquito. Claro, sí, sí. Sería un poco eso, vale. Pero ahora están las WhatsApps, no conocía yo estas. Van con emoticona o algo. Sí, imagino que será un pastillón así gordo y la partes. La partes porque no te puedes tomar. Hombre, si eres muy valiente y muy chulo, no seáis chulos, chavales, te la puedes echar entera a la boca. Podríamos decir WhatsApp, pastillas para compartir, sería, ¿no? A lo mejor el slogan. Sí, puede ser. Puede ser haz droga. Sí, sí, sí. El pastillón va. El pastillón va para hacerte tus propias pastillas en casa. Ponle doble cheque a tu noche. Oye, una cosa que sí que también cuando vengan vuestros hijos y os pregunten, papá, ¿qué es la droga? ¿O qué es droga? ¿Eso cómo va a ser? O sea, ¿cómo en ese momento qué se va a explicar en esa casa, en ese salón? Pues... Tú eres muy de chimenea, por cierto. En ese hogar. Si viene mi hijo y me dice, papá, ¿qué es droga? Sí, ¿o qué es la droga? Bueno, pues no sé, fingiría un ataque, me lo diría mamá, le diría la razón por la que estás aquí, no lo sé, no lo sé. ¿Tú te crees que si no es por la droga y me iba a haber follado a tu madre? Cosas así, cosas así. Bueno, pero ¿por dónde tiraríais a lo mejor? No, yo intentaría desviar un poco el tema, como por ejemplo cuando me pregunten por los reyes magos. Cuando me pregunten por eso, pues yo también desviaré un poco, diré. Porque tú crees que el de los tres sería Baltasar, el más... El que pasa hachís es Baltasar. El que pasa las cositas, ¿no? A lo mejor Cristal te lo puede pasar el... Melchor. Claro, sí, sí, sí. Oye, antes nos lo pregunté, ¿pero la Coca-Cola es droga? No, la Coca-Cola no. ¿De cola no? No. No, la cafeína que lleva se considera droga, ¿no? No lo sé, ¿eh? Aquí hablo de debate. Yo creo que está... Yo, mira, ahí difiero y yo creo que sería más droga el Monster y el Red Bull que la Coca-Cola. Porque la Coca-Cola dice, está aceptado, por favor, son los reyes del mundo. Por ejemplo, el Monster con esas latuchas tochas a mí no me da... Da mal rollete, ¿no? Sí, yo creo que es más droga el Monster que la propia Coca-Cola. Hablar de lo de las latas y todo eso, el formato, que es muy importante, porque el tema de la presentación, que no sé... Yo si veis, por ejemplo, el hachís, ese color que tiene, esa presentación, ¿no la cambiaríais a lo mejor? A lo mejor darle otro aspecto. Yo cambiaría a lo mejor que los moros la metieran en el ojete. Por ejemplo. Siendo así un poco... En una sociedad con bolsillos y riñoneras. Efectivamente. ¿Qué necesidad? A ver, puedes pararte que sí, tema aduanas y tema historias y tema contrabando, pero yo creo que te la puedes meter en otro lado que no sea el ojete del culo. Amigo musulmán, métetelo en la boca, en la lengua, te la puedes meter en el sobaco. En el ojete no, amigo musulmán. Vale, o sea, en principio vamos a decir que lo peor del hachís sería que ha pasado por un nano... Por un colon, por un colon. Por un colon. Sí, sí, sí. Claro, claro. El mejor de los casos por una tripa. Ojalá haya pasado por tripa. El hachís se ha pasado por tripa también, ¿no? Se traga, bolitas... Se han ingerido y luego... Pero pasan al final por el colon. Pero, por ejemplo, en el caso de bolsitas de cocaína, pues dices, vale, es que va dentro de la bolsita, pero el hachís no. El hachís que te metes en un plastiquete, en un film, el film no vale. Eso drena. Eso drena. Eso drena. Pero te iba a decir yo, las bolsitas de cocaína, las pastillas, que es como el plastiquete este con cierre hermético, como presentación, ¿qué os parece? A mí me parece muy bonito, ¿eh? Sí, sí. Muy bien recogidito. Más de empresa, un poco... Muy bien recogidito, ¿no? Es mucho más profesional que el de la marihuana. La marihuana es un chivato quemado. Entonces, dentro de comparar algo con un chivato quemado, siempre va a ganar. Jugamos a caballo ganador con un zip, mucho más que con el chivato. Y el speed, por ejemplo, que supongo que también habréis visto alguna vez, así... A lo mejor un amigo, ¿qué tal? No lo han contado. Que es como un papelito así, ¿no? Que es como una bolita, así como una movida muy rara. Es la misma... A mí me han dicho que es la misma mierda que... Te han comentado, ¿no? Es el mismo envase de la cocaína y tal. Eso es lo que te han comentado. O sea, se lleva como una corbatilla verde arriba. Eso es lo que a lo mejor se rumorea, ¿no? Vale, pero... Una vez, perdón, en un local me encontré en el baño un alambrito verde, la corbatita esta. Y, bueno, en el local imagínate y salgo y lo primero que digo... Mirad lo que me he encontrado nada más entrar a la gente y a la gente. Y digo, ¿quién cojones trae el pan bimbo y lo abre mientras caga aquí? Oye, y por, digamos, por lo que ofrece, por lo que te da... ¿Cuál debería ser la droga más barata? Porque te da menos. Claro, entonces es como, bueno, me das menos, debería ser más barata. Yo creo que la droga que tenía que ser más barata a día de hoy, y por demanda y todo, debería ser la cocaína. La cocaína, ¿no? La cocaína te da muy poquito y, claro, a lo mejor es lo más extendido. Entonces, pues sí... ¿Apostaríamos por una cocaína al alcance de todos? Yo apostaría por una marca blanca de cocaína. No gratis, pero sí asumible. Subvencionada incluso por el propio Estado. O sea, si tenemos que recortar en sanidad o en educación y financiar cocaína... Una cocaína accesible, ¿no? Pero esto que es un debate o el programa de Ciudadanos... Estaría bien que se financiara la droga. Sí que te digo, oyentes de Radio Show, no os droguéis, pero al Estado español sí que un poquito de... Un poquito de, a lo mejor... Ah, no, hoy no, perdón. El viernes estaría. Claro, claro. Que te rías ya, ¿eh? Es que duerme, duerme muy poco, ¿vale? Duerme muy poco. Duerme un poquito. Sí, sí. Parece como que estemos grabando otro día. ¡Qué locura! Vale, esa es la más barata. Y la más cara, porque dices, hombre, te ofrece unas cosas, es un artículo, digamos, a lo mejor un poquito... Tabaco. Yo creo que el tabaco. El tabaco por ser droga es una droga de mierda y no puede ser que te cueste cinco pavos un paquete. No, no, pero que debería ser más... O sea, ¿cuál debería ser la más cara? Porque dices, es que te ofrece muchas cosas. O sea, es como, te da unas prestaciones esta droga que otras no te da, entonces debería haber un plus. La marihuana debería ser más cara. Sí, la marihuana y el cristal también, el cristal también debería ser. El cristal es muy práctico, es muy práctico. El cristal te lo puedes echar en el vaso y vas para arriba. Vale, y si fuere, por ejemplo, os va mal la cosa, a ti te va mal lo del tema del negocio, el Twitter que llevas ahí... Claro, sí, estoy multimillonario. Y a María le va mal a lo mejor el tema de la comedia y dices, hombre, no me he quedado otra, me tengo que hacer camello, no sé qué, ¿no? Llegas ahí, o sea, haríais algún tipo de oferta para revolucionar el mercado, a lo mejor, jugaríais ahí, no sé, no lo sé. Yo, por ejemplo, cuando he ido a comprar algo y me han regalado como una pequeña muestra, yo lo he agradecido. Ah, vale. Entonces yo a lo mejor vendería farlopa y vendería, y a lo mejor diría, pues te regalo, si compras dos gramos, te voy a regalar un chibatillo de marihuana. Ah, muy bien. Por ejemplo, o te voy a regalar una botellica Martini, que Martini no va a neparar, pero... O un chibatito de marihuana y una tableta de chocolate. Ah, muy bien. Sí, sí, es como... Para después, claro. Claro, es como diciendo... Un donut. O incluso un paquete de ducados rubio, algo, algo, tienes que regalar algo. Ahora con dos gramos, cero cincuenta más, gratis, ¿no? Claro, yo ya... Eso igual ya es pasarse. El tema de la legalización, cuidado con este tema, ¿a favor o en contra? Yo a favor, totalmente. Muy a favor, ¿no? La gente no tiene que drogarse porque tiene información y no quiere, no porque se lo hayan prohibido. Muy bien, muy bien. Un aplauso para la varea, me parece, ¿eh? Me parece que sí, que aquí hay que hacerlo. Pero te quiero decir, ¿todas? Todas, todas. Yo estoy en contra de la legalización. Tú sí. Sí, estoy en contra porque pienso que si tú pones legal la droga, entonces el Estado la agravaría en forma de un impuesto especial. La agravaría no con cámara, con V, con V, con V. No, no, le pondría un impuesto. Entonces la gente diría, coño, si hay droga cara y droga barata y me dan la misma cantidad, pues voy a por la barata. Y seguiría la gente drogándose mal. Drogar bien, entendemos, por drogar comprando. Sí, por esa teoría el tabaco negro de contrabando está petando mucho. Pero bueno. Pero además tienes tu garantía de dos años. No, claro, si te pasa cualquier cosa y te da un parraque, tú si es droga legal puedes ir. Lo que tiene que separarte de infringir es que tengas información. Si yo no me acuesto con un menor, realmente es porque no quiero destrozar la vida. No es porque si me pilla me voy a la cárcel. Es porque no quiero destrozar la vida a alguien éticamente mal. Y porque no me atrae. Obviamente también esto es lo primero. Pero creo que lo que te separa tiene que ser la filosofía. Vale, la ética. Un código deontológico dentro de Barea. Que a lo mejor sea muy fuerte, ¿no? Es el auténtico pepito grillo. Sí, sale con algunas cosas, con otras luego. De repente dices, mira, yo entraría en una lógica, por ejemplo, entremos en un caso hipotético, ¿no? Pongamos que sí que habría que drogarse, o sea, que sí que nos drogamos, entraremos ahí, ¿no? Entonces hay algunas fiestas como destacadas y que son un poquito señaladas y todo esto. Y a mí me gustaría saber... Fiestas de guardar, ¿no? Digamos. Claro, fiestas ahí importantes. A mí sí que me gustaría saber, a lo mejor, de mayor a menor, en cuál, por ejemplo, sería más apto, ¿no? A lo mejor drogarse. Estaría más aceptado, ¿no? Por ejemplo, yo os pongo unos ejemplos, si queréis apuntar, y así lo apuntaréis, así lo tenéis. Sería noche vieja, noche buena, tu propio cumpleaños, cuidado, el día que firmas un nuevo contrato de trabajo y el cumpleaños, a lo mejor, de tu sobrina. O la comunión, incluso. O la comunión de tu sobrina, mejor. Mejor la comunión de tu sobrina. Hombre, yo creo que el día dado para drogarse, si os tenéis que drogar una vez en el año, yo prefiero noche buena. Noche buena es una noche que puede ser complicada, una noche dura, en la que estás con gente que no ves a lo largo del año, que tienes que tragar a lo largo del año, y que seguramente tu cuñado lleve cocaína en el bolsillo. Lo más seguro. Entonces seguramente acabe saliéndote bastante barata la noche. Por tanto, yo, si me tuviera que drogar alguna vez, me drogaría con mi cuñado. Es noche buena. Noche buena, sí. Porque crees que es el... Vale. Bueno, creo que es barata, pero el precio de la chapa, de luego... A lo mejor te sale... Lo barato sale caro. ¿Y tú cuál crees que es? Yo creo que cualquiera de esas noches es una noche oportuna para ninguna más que otra, vamos. A lo mejor la comunión de tu sobrina podría ser una buena... Bueno, la cabeza quizá un poquito más, sí. Sí, porque también habrá muchos críos por ahí, entonces tendrás ganas de que se vayan. Una manera rápida de reconocer, a lo mejor, a un camello. Tú, por ejemplo, no quieres ir preguntando por ello, y ya sabes a quién pillas. Tú para de decir, este seguro que tiene mandanga. ¿Quién sería? ¿Cómo se le ve? Yo creo que ahora a lo mejor menos, porque ya salgo menos, ¿vale? Pero antes había... Antes había... Sí. Ah, vale. Salgo menos que Yuji. Sí, pero hay tres, hay tres, hay tres, hay tres... Eso no es gracioso. Eh, Fri Yuji, ¿eh? Eh, hay tres, hay tres indicativos. Hay la riñonera, la riñonera, la gente antes llevaba riñonera. Una riñonera Reebok, con mierda del año que le pidas. Normalmente gris. Sí, bueno, normalmente no es gris, pero al final el tiempo hace que sea... Muy marronera, muy marronera la gris. Sí, sí, marronera gris, sí. Muy marronera gris. Luego también una gorreta, una gorreta suele ser gorra de marca, no suele ser la gorra de Cepsa o de andamiajes corrochanos, suele ser una gorra normal. Y luego el estar mellao, el estar mellao también da puntos, te dan puntos. A lo mejor algún elemento de oro haría falta a lo mejor. Ahora ya menos, ahora ya menos. Ya menos, ahora ya menos. Cuidado, entramos en detalle a lo mejor turbulento, pero tema raza, a lo mejor hay más facilidad que sea blanco y sea... Hay más facilidad. ¿Hay más facilidad que sea blanco? No. Cuidado, eh, cuidado. Entra ya ahí. Entra tú, entra tú. Es probable que no sea blanco. Vale. Pero puede que sí, puede que sí. Puede que sí, ¿no? Pero creo que por diferentes, ¿no? Diferentes materiales, diferentes razas, a lo mejor especialidades, no lo sé, ¿eh? ¿Sabéis esto? Bueno, yo no estoy seguro, no solo... Yo no estoy seguro, pero por lo que me han contado, los sudamericanos suelen centrarse más en el tema de cocaína. En el tema de cocaína. Yo creo, por lo que me han contado. Y a lo mejor los moros musulmanes, tal, suele ser más el tema de algún papelillo. Que lo han trabajado muy bien, ¿no? Históricamente tienen la hegemonía, ¿no? Sí, sí, históricamente, vamos, son el Leo Messi del menudeo, ¿no? A lo mejor. No, pero a ver, digo lo que me han contado. Vale, para cerrar un poco con los dos, sé que me gustaría. Habilidades, tema habilidades. El tema hacer un porro, ¿cómo lo lleváis? Porque tú tienes pinta de no saber hacer un porro. Mi puta idea, Antonio. Nada, ¿no? Mi puta idea. O sea, nada. Yo me busco un mecenas para que me líe los... A lo mejor un pequeño crowfunding, un micro crowfunding para cada porro, ¿no? Sí, sí, claro. Vale, entonces no sabes liar porro. Tú, Mariana, tú sabes porro. He fumado el tabaco de liar mucho tiempo y supongo que sabré liar un porro. O sea, me hemos... Cuidado, porque esto siempre me ha parecido muy difícil cuando lo he visto. Parece difícil, ¿eh? La técnica. Sabemos preparar una raya. Cuidado con esto, ¿eh? Preparar. O sea, sabemos cuál es el proceso. En plan... A mí... Yo he visto que se hayan pintado rayas. Yo nunca he consumido. Yo nunca. Y bebías, ¿te acuerdas? Que jugábamos ahí. Hay gente que mete en una esquineta de un carnet del Levante, por ejemplo, y se lo mete directamente a nadie. No tienes que hacer el parafernalia. Generalmente hay gente que le preocupa que se caiga un poco, ¿sabes? Mucho. Sí. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, con el abono, por ejemplo, del Levante... Sí, con la tarjeta del Consum, que luego te dan un euro cincuenta y algo, por ahí. Es una mierda. Vale, ¿pero sabemos prepararla? Yo creo que sí que sabría. ¿Sí? Sí. ¿Sabría en qué punto es el punto exacto en el que sí que está bien para...? Punto de cocción o algo. Es como el sushi, que tiene un procedimiento, ¿sabes? No, pero ese punto a lo mejor que dices... Te mueres. Claro. Ese momento que dices, ya está, yo creo que ya la tengo bien preparadita como para consumir, ¿no? Sí, para enfilármela, ¿no? A lo mejor. Para enfilármela, a lo mejor, claro. Yo creo que depende de la ansia. Tú te haces un bocadillo cuando vas a cortar pan y dices, hasta aquí, depende de las ganas que tengas de... Que si te la hace tu abuela, siempre te corta un poco más. Y con el bocadillo también, es verdad que también te apuela. Oye, Barea, muy bien que hayas estado hoy en el programa 100 con nosotros, que vamos despidiendo porque, joder, teníamos ganas de que vinieras ya y yo, en esta tercera temporada y el programa 100 tenías que estar. Vendré más, siempre que me invitéis aquí estaré. Bueno, cuando quieras, esto... Esto está abierto, esto es como la casa de Sabina. Había quedado bien, déjalo ahí, ya. Gracias, Barea. Rufles, volvemos el 101, claro. Volvemos el 101, sí, señor. ¿Qué nos deparará el 101? No lo sé, el 103, el 103 era un coñac muy bueno. Oye, vamos a ir cerrando ya, el programa 100, hay que agradecer a todo el mundo. Quiero decir también a la gente, a los chavales, que no os droguéis, o por lo menos, si os droguáis, que os inviten. Vale, que no se droguen, pero si se drogan, importante, nunca pagar una droga, porque ahí está lo malo, en pagar. Exacto. ¿Sería eso? Exacto. A mí me gusta drogar, me no me gusta pagar. Pues ya está, pues hasta luego y un besito, chao. Chao.